El IBEX 35 ha cerrado con ligeras subidas y se ha quedado a las puertas de los 10.000 puntos después de que el selectivo español despidiera la semana pasada con subidas acumuladas del 1,8% y marcando nuevos máximos anuales. Wall Street, que hoy vuelve a operar con normalidad tras el festivo del jueves y el semifestivo del viernes, también subió la semana pasada alrededor de un 1% de media. Dentro del IBEX, ACCIONA, Berlín Properties, Solaria y Endesa se han situado a la cabeza, mientras que Santander y AGE y Logista han protagonizado los peores resultados. Hoy lunes no ha habido referencias macro de interés. Cabe destacar que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo para explicar las últimas decisiones de política monetaria de la entidad. En su discurso ha reiterado su intención de mantener los tipos de interés en su nivel actual durante un tiempo suficientemente largo, aunque ha advertido de que la inflación general podría volver a aumentar ligeramente en los próximos meses debido, principalmente, a algunos efectos de base.